Le gustaría participar en un concurso, concurso, en un concurso. Yo te hago una pregunta y usted escoge a otra persona. Esa persona tiene que conocer la respuesta. Y los dos ganáis un premio si la respondes bien. Con el móvil, que si sí, que si no. Señorita, señorita bellísima. Marta. Marta, encantado. Depende si es cosa fácil. Es sin curso. No hay que hacer un curso para participar en este concurso. No, vamos a ver ese chico. Tiene que escoger una persona que sepa la respuesta. Excuse me, mister. Sonita. Would you like to help us to do a concurso? La pregunta que tienes que responder, Maje, es... Dime, una prenda de vestir que cubre el tronco y que sí proviene de comercio justo, permite que los niños y niñas de los países productores, como la India, puedan asistir a la escuela en vez de tener que trabajar. ¿Qué prenda es esa? Solo el tronco o el chaleco. El vestido se alarga más del tronco. El vestido se alarga más del tronco. Algo que sea entre vestido y chaleco. Camisa. Corte la palabra. Camiseta. ¿La camiseta? ¡Hombre! ¿Qué es lo que te gustó? Te estoy pensando, sí. Te gustó. Tú eres muy bueno, tío. ¡Bien! ¡No, no, 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 no! Han ganado ustedes un producto de comercio justo. Chocolate para la señorita, por supuesto. Café y té de comercio justo. Azúcar para el señorito. Muchas gracias. De té y de café. 3, 2, 0, 1. ¡Venga, pa' la calle! ¡A la calle! ¡Tira pa' allá!